¿Qué es el museo en sitio de la ruta de los dinosaurios? El museo de licitación abreviada para artistas para poder realizar un dinosaurio de tamaño real en Cuchilla de Lombud. Va a estar ubicado allí en la zona del museo en sitio y los interesados, que evidentemente tienen que ser artistas o con antecedentes en estas actividades, en los pliegos deben ubicarse en la oficina de licitaciones de Tacuarembó o en la oficina de compras en Montevideo, en la calle Maldonado, allí cerca de la esquina de Jackson. Y bueno, la propuesta deberá contener fundamentalmente el precio en moneda nacional, pero atenerse a este modelo que estamos mostrando en este momento, que es un dinosaurio realizado por un paleoartista de Montevideo con el asesoramiento de los profesores de la Facultad de Ciencias. Y el tamaño real que va a tener en su tamaño, podemos decir, de realidad, va a ser de altura 2.90 y de un largo desde la cabeza hasta la cola de 10.60. Va a ser en forma tridimensional, por supuesto, y los materiales son a elección del oferente, del proponente, del artista. Tienen que ser un material resistente que asegure durabilidad y resistencia a inclemencia del tiempo. Y lógicamente que las consultas van a poder hacerse hasta el 21 de marzo y la presentación de la oferta va a tener como plazo final el día 4 de abril a la hora 15. Quiere decir entonces que los artistas deberán comprar, adquirir el pliego y presentar el material y el precio que proponen. Así que esto es una alegría para nosotros, esperemos tener la posibilidad de lograr la realidad de un dinosaurio que va a ser una verdadera atracción para los niños y atrás de los niños siempre están los padres, los hermanos, los familiares. Así que esto yo creo que va a ser un museo con mucho futuro para el departamento. En otra temática, ayer estuvimos presentes en San Gregorio de Polanco, fuimos a mantener la reunión con Expresarte y con el municipio y conocimos a José Gallino que no habíamos podido conocer en la oportunidad que estuvo dibujando a Frida Kahlo el año pasado y bueno, nos dijo que había llegado el viernes por la noche, empezó el sábado de mañana y termina la pintura del tanque de Ose, el ícono de San Gregorio, el emblema de San Gregorio, el próximo viernes. Estamos diciendo que vamos a estar presentes con el intendente departamental, la alcaldesa, el grupo de Expresarte, vamos a hacer un acto de culminación de pintura porque en este año y pico, casi dos años, que estuvimos realizando murales conmemorando los 30 años del Museo Abierto de Arte de San Gregorio de Polanco, se han pintado aproximadamente 35 murales y ahora el tanque en un proyecto en el cual participó el MEC, el Ministerio de Turismo y OPP, que nos da la seguridad y el respaldo de que esto sea una explosión para el cumple número 31 que va a ser en la próxima Semana Santa. Por lo tanto, estamos comunicando que el acto de culminación, de entrega de la obra por parte del pintor va a ser el viernes a la hora 18, los medios de prensa están invitados, nos van a acompañar y va a haber el acto de culminación el día viernes próximo. También se prevé para un plazo que estaría estipulado entre Patria Gaucha y Semana Santa de la inauguración oficial en la cual se van a invitar a la OPP, al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Educación y Cultura y a otros artistas para dar la inauguración oficial de las 30 y pico de obras de la pintura del tanque y además les estoy señalando como una verdadera primicia la iluminación, la luminaria en el Parque de Esculturas que van a ser más o menos unas 50 luces bajas de unos 50 centímetros de altura que van a estar dándole color y alegría a la noche del Parque de Esculturas allí en San Gregorio de Polanco. Así que todo esto son aportes significativos, gente de mucho trabajo en San Gregorio de Polanco que debemos acá destacarlo y acompañarlos el próximo viernes allí en la ciudad balearia.